Queridos amigos del ático, los royals británicos no se dan tiempo ni a la resaca cuando ya están festejando otra vez. En este caso se han sacado de la manga el cumpleaños del príncipe de Gales y no te lo pierdas que cumple años en noviembre. Y ya han dado comienzo a los festejos. Aprovechando que la primavera es gloriosa en Londres, que tienen una nueva pareja a los duques de Sussex, que dónde van a pasar su preluna de miel más a gustito que entre los más de 6.000 invitados de una de estas garden parties que celebra la Casa Real todos los años. Y que de repente no sabíamos que existían, pero ¡oh my god! Ya estamos convocados a todas las que vengan de aquí en adelante. ¡Qué felicidad de vida, ¿no? Es un evento con sello british y royal donde dan pastelitos de colores, tumos porque está prohibido el alcohol y tocan música mezcla entre banda militar y sonido Motown de los 60. Una delicia, queridos amigos. Pero, claro, la superestrella de la garden party es la duquesa de Sussex, vestida a lo brit royal style que lo peta. Cambio de rumbo en outfits, en sombrero, en peinado. Yo creo que ya es un clon de su cuñada, Kate Middleton, queridos amigos, la duquesa de Cambridge, y estamos seguros de que vamos a ver muchísimos cambios más en ella. Esperemos que no sea demasiado drástico. O sí, mira, si algo nos gusta son los giros copernicanos y sacarle punta a cualquier detalle que destaque, por el motivo que sea, nos da igual. Y lo que más ha sorprendido es la sintonía innegable con su suegro y padrino, el príncipe de Gales, Carlos, que se lo está pasando de cine con la esposa de su hijo haciendo bromas. ¡Bromas! Toda la familia real es muy bromista, incluyendo el duque de Edimburgo, que, como todo el mundo sabe, suele cargar su humor con ciertas dosis de pólvora y gotitas de cianuro. Bueno, es una metáfora para que nadie se olvide de que existe. La reina también la vemos súper feliz, brillante, con un atuendo amarillo y floripondios de colores, entre las damas de su edad, departiendo, que le adoran y hablan del tema favorito de los ingleses. Dos puntos, el tiempo. En serio, queridos amigos, ¿hay algo más chic que las garden parties? Pues claro que no. ¡Ah, y el príncipe Harry dando un discurso! Aunque me temo Harry que has pasado a segundo plano, tras Meghan, su Alteza Real, la princesa de Sussex. La primavera es gloriosa en Londres. Que tienen una nueva pareja a los duques de Sussex. Que dónde van a pasar su preluna de miel más a gustito que entre los más de 6.000 invitados de una de estas garden parties que celebra la Casa Real todos los años. Y que de repente no sabíamos que existían, pero oh my god, ya estamos convocados a todas las que vengan de aquí en adelante. ¡Qué felicidad de vida, ¿no? Es un evento con sello british y royal donde dan pastelitos de colores, tumos porque está prohibido el alcohol y tocan música, me se olvide de que existe. La reina también la vemos súper feliz, brillante, con un atuendo amarillo y floripondios de colores, entre las damas de su edad departiendo que le adoran y hablan del tema favorito de los ingleses, dos puntos, el tiempo. En serio, queridos amigos, ¿hay algo más chic que las garden parties? Pues claro que no. ¡Ah, y el príncipe Harry dando un discurso! Aunque me temo Harry que has pasado a segundo plano tras Meghan, su alteza real, la duquesa de Sussex. La entrebanda militar y sonido Motown de los 60. Una delicia, queridos amigos. Pero, claro, la súper estrella de la garden party es la duquesa de Sussex, vestida a lo brit royal style que lo peta. Cambio de rumbo en outfits, en sombrero, en peinado. Yo creo que ya es un clon de su cuñada, Kate Middleton, queridos amigos, la duquesa de Cambridge. Y estamos seguros de que vamos a ver muchísimos cambios más en ella. Esperemos que no sea demasiado drástico. O sí, mira, si algo nos gusta son los giros copernicanos y sacarle punta a cualquier detalle que destaque, por el motivo que sea, nos da igual. Y lo que más ha sorprendido es la sintonía innegable con su suegro y padrino, el príncipe de Gales, Carlos, que se lo está pasando de cine con la esposa de su hijo haciendo bromas. Toda la familia real es muy bromista, incluyendo el duque de Edimburgo, que, como todo el mundo sabe, suele cargar su humor con ciertas dosis de pólvora y gotitas de cianuro. Bueno, es una metáfora para que nadie se... Queridos amigos de lático, los royals británicos no se dan tiempo ni a la resaca cuando ya están festejando otra vez. En este caso se han sacado de la manga el cumpleaños del príncipe de Gales y no te lo pierdas que cumple años en noviembre. Y ya han dado comienzo a los festejos. Aprovechando que la...